Escucho un ruidazo eh, no si son mas de 4, se quedo bugueado y se invocaron mas de 4, bien, bien por mi esta buenisimo esto eh, no se porque estan explotando estos tipos, pero yo no tengo ningun problema con eso Hey habitantes del planeta gamer, como se encuentran el dia de hoy, sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Epsilon en minecraft Y continuamos en el abismo donde nos habiamos quedado en el episodio anterior, que si recuerdan, encontre los objetos necesarios para invocar a un jefe de aqui del abismo, pero según tengo entendido, son dos, no encuentro al otro Creanme que ya, viaje por varias horas aqui en el abismo y no logro encontrar lo necesario para poder invocar al otro jefe, tampoco he encontrado al comerciante que se supone, me vende armas bastante buenas, que esta aqui en el abismo tambien No lo encuentro por ningun lado, ya me canse, ya me aburri de estarlo buscando, asi que, ahora lo unico que me queda, es volver a casa y revisar el botin, cual botin, hombre Un monton de cosas que he conseguido, desde el episodio anterior, muchas las consegui en el episodio anterior y otro tanto las consegui mientras no estaba grabando, saben, mientras estaba de expedicion Vean, todas estas armas que tengo aqui, no se que hagan, yo creo que ahorita las vamos a probar a ver que, que es lo que hacen Y vean todo esto, todavia tengo la estatua del jefe que vencimos en el episodio anterior, este que es como un, un casco Que no se si sea mas poderoso que el que tengo, pero no estaria de mas probarlo, eh Oigan, me dan, me dan ganas de probarlo aqui adentro, no se Si recuerdan, aqui hay un monton de mobs fuertes Si, son fuertes, son fuertes, no me hacen mucho que digamos, pero De que son fuertes, lo son, ahora me acaban de dejar sin comida, porque olvide que la habilidad de estos tipos Es dejarme sin comida, pero miren, 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 ahi voy, ahi voy Y, una vez que me deshaga de ellos, voy a poder comer, pero esto ya lo habias hecho en el episodio anterior Si, pero ahorita lo que voy a hacer, es probar si, si el casco que tengo ahorita, es mas poderoso que, que el que tengo, no? Bueno, el casco que conseguí, si el casco que conseguí es mas poderoso que el que tengo puesto A ver, vamos a poner este casco aqui, vamos a comernos unas papas, porque si no Porque si no, va a estar pegandome el hambre, literalmente me va a estar pegando el hambre Ahora si, comemos, comemos Eh, me quito mi casco este, y me voy a poner este de aca Y nada mas como se me ve la cara, ok Eh, a ver, vamos a quitar esto, a ver que tanto me pega el mono este Pues aun asi no me hacen nada, eh Aun asi les diré que no me hacen nada Y no se que propiedades mágicas tenga este casco, pero Pero me gusta, yo creo que me lo voy a dejar Igual me lo dejo, eh, no se Igual estoy cometiendo un error gravisimo Pero como sea, ya Estos tipos aqui los voy a dejar, porque son una buena granja de De experiencia A ver si me dan permiso, eh A ver si me dan permiso que quiero sellar su Su guarida, pero no me dejan No me dejan, ahi esta, listo De ahi ya no sales ojon No sales nunca en la vida Jamas saldras Ahora subo, 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 subo Listo Ya estoy de nuevo aqui, vuelvo a comer Es que la habilidad de esos monos es que me pudren la comida que tengo en el estomago Y nada, nada mas eso Nada mas eso es la habilidad que tienen Vean, aun asi con este casco Creo que este casco es fuerte, eh Ah, no se, dice Ah, creo que me da mas habilidad para No se que, no se, no entiendo el ingles Trato de, de leer a ver si entiendo que es lo que hace este casco Cual es su propiedad magica Pero al parecer, creo que no es ninguno A ver, que me da este casco Uh, resistencia al fuego No, saben que Mi casco que tengo ahorita es el que me da la resistencia al fuego Y gracias a ese casco soy prácticamente invencible Eh, cuando nado en la lava Asi que, bueno Vamos a checar nuestro botin Vamos a regresar, vamos a regresar a casa felices y contentos Porque aparte, vean la armadura Ya, la, la, cuando vine al abismo La armadura estaba completa Full Full de vida Y ahora, esta, el casco es el que mas ha aguantado Pero el peto Eh, los pantalones Y las botas Ya estan a punto Ya estan en las ultimas, eh Ya estan en las ultimas Asi que, habrá que repararlos Primero botas Reparar Bien Después calzones Reparar Bien Peto Reparar Bien Y me queda suficiente para mi casquito Creo que si Creo que Muy bien Perfecto Que pasa, Arkantos Que estas haciendo aqui No estas haciendo travesuras, por favor Ahora, tengo aqui estos ojos Que no se para que son Dice que con estos ojos Oh, puedo hacer dulce de ojo Ja, ja Si pongo un ojo de estos Y le pongo azúcar Hago un dulce de ojo Que supongo que se come Y esto Semillas de ojo De veras Y si planto semillas de ojo Que pasa Oye, tengo la curiosidad, eh Que pasa si planto semillas de ojo Vamos a comprobarlo En el episodio de hoy Tengo un monton de cosas Que no se para que sirven Pero Creanme que Hoy lo averiguamos Definitivamente Hoy lo vamos a averiguar Vamos a tirar a la basura Lo que no nos sirva Que tengo aqui un monton de cosas Que no me van a servir Obviamente Como por ejemplo La carne podrida Mucha carne podrida Que tengo Que mas Que mas Que mas Mas carne podrida Y creo que ya es todo De aqui Y de aca Tenemos Esta varita Que no se para que sea Pero Ha de estar buena Ha de estar buena Regeneracion de vida Creo que me aumenta La regeneracion de vida O algo asi No se A ver Vamos a comprobarlo Primero Lo primero Vamos a poner nuestra estatua Que conseguimos En la batalla Del episodio anterior Siempre es bueno Acomodar las cosas Yo soy muy organizado Yo soy muy organizado Si como no Si como no Ponemos la estatua Aqui Creo que esta volteando Para el lado equivocado A ver Por aca No Creo que La voy a tener que poner Hacia aca Bien Que ruido hace Oye el sonido Que hace Oye el sonido Que hace A ver Arcantus Quitate No me estes molestando Vamos a agarrar La varita esta Del destino Y a ver que hace Oh Oh De veras De veras Mis ojos están Contemplando Lo que creo Que ven Vean Me dio unos corazones De mas Y creo que son eternos Eternamente Y para siempre Tendré sus corazones Y saben Cual es la triste Historia de esto Que ni siquiera Los necesito Por cuanto tiempo Los tengo A ver Impulso de salud Tres Los tengo Por veinticinco Segundos Por veinticinco Segundos Tengo estos corazones Mágicos Poderosos Ancestrales Ok Es una buena arma Claro Claro Si hubiera un enemigo Un enemigo Que me pudiera Bajar un corazón Que creo que En el episodio anterior Si me bajaron Un corazón O medio corazón Por lo menos Aquellos enemigos Del abismo Si alcanzaron A bajarme Medio corazón Pero Que es medio corazón Para mi Para mi No es nada Ahora Este ojo Este huevo De Corby Spawnea Una mascota Corby Que es eso Una mascota Corby Arcanthos Clorofilo Creo que hay alguien Que está a punto De quitarles Su puesto Como mascota Favorita Tengo también Que más conseguí A ver A ver A ver Vamos a revisar Tengo un montón De estas moneditas De ese Oh Esta arma Esta tiene veintinueve Y esta tiene veintiuno Uh Me lleva Ojalá fuera más poderosa Pero Pero no lo es No lo es Mmm Que más tengo A ver Otra cosa útil Que hayamos conseguido Creo que ya Eh Yo pensé Que tenía más cosas Pero al parecer No Lo único Que me queda Por comprobar Son las armas Estas Esta Se ve que está buena No sé que Que carajos hizo A ver Vamos a salir A probarla Se gastó Toda la energía Y algo hizo No sé que Pero algo hizo A ver Vamos a esperar A que se recargue La energía Y vamos a ver Cuanto daño Hace esta cosa Aquí dice que hace Uno de daño No sé Aquí dice que hace Uno de daño Pero Nunca se sabe Si gasta tanta energía Es porque hace Un buen A ver ¿Tú cuánto tienes De vida mono? A ver Este tiene 20 de vida ¿Qué? ¿Por qué ya no dispara? No puede ser Solo funciona una vez ¿De veras? ¿Solo funciona una vez? ¿Ya no la puedo utilizar? Creo que solo funcionaba Una vez esta arma A ver Aquí adentro si funcionó ¿Por qué ya no funciona? Ya no funciona Mi arma se acaba de descomponer Bueno Parece que mi arma Se acaba de descomponer A ver Veamos esta Esta si funciona No sé que hace Pero esta si funciona A ver Vamos a probarla Vamos a probarla Hay que hacer control Puede No lo sé Es una suposición Que esta arma Sea de munición Vamos a guardar Esta aquí Vamos a guardar Esta aquí Y esta dice Que super cannon Eso significa Eso significa que podría lanzar cañones Y los cañones Si mal no recuerdo ¿Qué dice? Ah mira Quien está aquí Hola Epsilon No sé quién me habla No te conozco No me hables ¿Con qué derecho me hablas? A ver Vamos a ver si dispara balas de cañón No dispara balas de cañón Definitivamente Balas de cañón No dispara A ver Entonces Si no son balas de cañón Podrían ser balas normales A ver Vamos a llevarnos Estas que son metal pellet Y estas ¿Alguna de esas debe de...? ¿Por qué estas armas no disparan nada? ¿En serio? Bueno Me estafan Estas armas son una vil estafa Vamos a guardarlas ya Esto ya quedó comprobado que no sirve Para nada Esta shadow dust Es la que no entiendo ¿Para qué es? Tengo mucha Pero si le pongo ¿Qué se puede craftear con ella? No me aparece Que se pueda craftear algo Así que No estoy entendiendo No estoy entendiendo Qué es lo que pasa A ver Aquí en la mochila Tengo también un montón de materiales Inútiles Pues prácticamente es todo lo que tengo Con este sí puedo craftear algo Sí que puedo craftear Una espada De 18 de daño No está nada mal 18 de daño en una espada Y creo que ya es lo más interesante Que podría craftear Este peto No Créganme que con mi armadura Estoy más que satisfecho Mi armadura no le pide Nada a nadie ¿Qué es lo que vas a hacer ahora Epsilon? Bueno Si ustedes recuerdan Conseguí lo suficiente Para invocar a un jefe En el capítulo anterior Déjenme nada más Termino de guardar mis cosas El huevito este Lo vamos a dejar para el final ¿Saben? Lo vamos a dejar para el final No sé qué es lo que haga Créanme Pero Yo estoy seguro Que muy pronto Lo vamos a averiguar ¿Dónde vas a derrotar Al jefe Epsilon? Bueno Lo vamos a derrotar En el mismo lugar De siempre En el coliseo Minecraft En el coliseo Minecraft Vamos a derrotar Al jefe Déjenme nada más Guardo estas gemas Gemas Por acá Por acá En algún momento Me han de servir Si algún día Yo todavía no pierdo La esperanza De encontrar a alguien Que me cambie esas gemas Por armas Pero Bueno Creo que ya todo esto Está listo Ya lo demás Lo conseguiré Algún día Digo Lo guardaré algún día Para el siguiente capítulo Se los prometo Se los prometo Que para el siguiente capítulo Todo eso que tengo En la mochila Va a estar bien organizado Y espero que no se me haya pasado Ningún detalle Según yo No Según yo No se me ha pasado Ningún detalle Es todo lo que conseguí Dark Shard Creo que con esto Maté una bruja negra Y lo conseguí Y este Legbone Sword Es todo Es todo Lo Lo útil Lo útil que tengo Vamos a poner Esta cosa aquí Y no se invocó El jefe automáticamente Que bueno No se invocó Como la vez pasada Solito Y cuando ponga esto Aquí En teoría Se tendría que invocar El jefe ¿Listos? En tres En dos En uno Zómbale ¿Qué pasó? Me dejó ciego Me acaba Me acaba de dejar ciego Y tiene dos mil de vida Este Este desgraciado A ver A ver La música Permítanme Es que la música Es lo mismo Es lo mismo De siempre ¿Saben? Si está bien la música No pasa nada No pasa nada No te tengo miedo Es más Puedo Que acaba de ¿De veras? ¿De veras se me escapó? Al parecer El coliseo Minecraft No lo puede retener A este Este mob Es más poderoso Que los mobs normales Tú quítate Tú quítale Salió del coliseo Minecraft Toma 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 Sube 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 No veo nada Nada de nada De nada De nada ¿Dónde estás? ¿Dónde quedó? Ya se teletransportó A otro sitio Ok ¿Dónde está? No Aquí está todavía abajo Ey Tranquilo Mira Le puedo metralletar Con este arco Porque tiene velocidad De disparo Vean Pum 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 Vean Que velocidad Vean Que velocidad Vean Uh Y ahí se muere Ahí se muere El pobre tipo Pero no Lo tengo que matar Con la espada Porque la espada Es la que tiene saqueo Y con saqueo Puedo sacar Armas Y cosas Bastante Interesantes ¿Cuánta vida le queda? ¿Cuánta vida le queda? Uno más Uno más Uno ¡Sí! Derrotado El jefazo El jefazo Del abismo Que no creo que sea El más difícil Yo creo que el otro Va a ser más difícil De derrotar Porque es más difícil De conseguir Y No me hizo ni cosquillas Este jefe Créanme que me hubiera gustado Conseguir a los dos Para pelear contra los dos Al mismo tiempo Vean esta arma 16 de daño ¡Pero qué basura! 16 de daño Nada más Ilusión banner Es lo que me dropeó Y esta estatuita ¿Saben qué? Yo no me quiero quedar Con estas ganas No me quiero quedar Con estas ganas Vamos a volverlo a invocar De ver a ser Si lo invocarás otra vez ¿Sí? ¿Pero saben qué voy a hacer ahora? No voy a invocar a uno No, 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 no A uno no A uno no Tengo muchas cosas de estas Me siento valiente Me siento poderoso Así que voy a invocar A los cuatro Porque tengo cuatro De estas cochinadas Y los cuatro Los voy a invocar Así Uno Dos Tres ¿Qué? ¿No puedo invocar a varios? Primero tengo No, sí Sí los pude invocar Sí que se pudieron invocar A ver señores A ver señores No hombre ¿Ya escucharon el bug? La música es encima La música es encima Una tras otra Oye Salieron más Yo creo que se buggeó Porque yo solamente tenía cuatro Y creo que salieron más A ver A lo mejor estoy contando mal Y sí son cuatro No sé A ver Vamos a elevarnos Por los cielos Escucho un ruidazo No, sí son más de cuatro Se quedó buggeado Y se invocaron más de cuatro Bien Bien Por mí está Buenísimo esto No sé por qué están explotando Estos tipos Pero yo no tengo ningún problema con eso Yo no tengo ningún problema con eso Ya Reparé mi armadura Y me vale cajeta Lo que ustedes puedan hacer Me vale Me vale Una Mísera Cajeta A ver Mueran Ya De una vez Todas desgraciados ¿Por qué me están Aventando? ¿Por qué me están aventando? Y uno ya se escapó Creo que como uno o dos Ya se salieron del Coliseo Minecraft Coliseo Minecraft Soy el campeón Del Coliseo A ver Muere 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 Oye No sé a quién le estoy pegando más Pero hay uno que le queda ya Un cuarto de vida Y yo estoy aguantando Demasiado Eh Como que se me está yendo la onda No sé si de pronto ven Como que me mareo Como que me mareo No sé qué me están dando estos tipos Son venenosos O algo por el estilo Son como venenosos O algo por el estilo No sé qué Encantamiento me estarán poniendo Pero de repente se ve todo Como que se me mueve el mundo Mamá Me siento borracho Siento como que estoy ebrio O algo así Mueres Mueres Uno ya está a punto de morirse Sí Uno se murió Y me acaba de dropear Un arma Que no me había dropeado El otro Bien Bien Aquí voy a conseguir Cosas bastante buenas Otra cosa Otra cosa más Ya se murió otro Ya se murió otro Y ya se murió otro Oh ¿Qué me dio? ¿Qué me dio? Oh Vean esta arma Vean 24 de daño No sé qué más haga Eh Eh ¿Qué más tengo? ¿Qué más tengo? ¿Qué más tengo? Tengo ya cuatro estatuas de esto Y creo que es lo único bueno Que me dropearon ¿Eh? Y esta pistola No sé qué más haga Pero Oh Estoy viendo bien acaso Vean la cantidad de jefes Que hay aquí Oh Es que unos son clones Ya entiendo Ya entiendo Por qué se veían de más Ahora entiendo Por qué se veían de más Es que algunos de ellos Son clones Y los clones explotan Eso significa que este de acá Es falso Y este de acá También debe ser falso Sí Sí, sí, sí Si no me equivoco Solo falta uno En realidad Solo falta uno ¿Serás tú el verdadero? No Tú no eres el verdadero Y tú Tú sí eres el verdadero Bien A este Hay que matarlo A este Hay que matarlo Bien Ni siquiera se me puede acercar El pobre tipo Véanlo Véanlo Mueres 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Sí te veo, eh Sí te veo No crees que no te estoy viendo Vean la cantidad de vida Que debajo así Así nada más Así nada más Ey, que me quieres acorralar No, nada de eso Nada de eso Uno Dos Tres Cuatro Cinco Este arco Me encanta, eh Vean Vean nada más La cantidad de daño Que hace este arco Bueno, ya Ya como ya se va a morir Vamos a darle espadazos Para que me dropee Cosas bonitas y chulas Cosas bonitas y chulas Ya tengo ¿Qué me dropeó? ¿Qué me dropeó? Otra arma diferente, eh Me acaba de dropear Un arma diferente ¿Hola? Hola amigo ¿Tú qué haces? Ah Explotó Explotó el tipo Ok Creo que ya es todo, eh Creo que es todo lo que me dropeó Y ya estoy lleno de cosas De hecho aquí me quedó un huequito Eso significa que sí lo agarré todo Ya lo agarré todo Y se acabó el combate ¿Y quién salió victorioso? Claro Claro que salió victorioso Epsilon Entremos al coliseo A ver si No se me olvidó algo ¿No? Y ya no tengo para invocar a otro jefe No Tendré que conseguir Más de esas cosas Para poder invocar más Y a ver si Me dropean Más armas interesantes Más armas interesantes Vamos a nuestra casa Me meto aquí Hola Hola familia bonita Ya llegué Déjenle Le llevo la buena noticia A mi familia Oh Por cierto Por cierto Hace mucho que no veo a mi familia Y para que me sigan queriendo Pues hay que llevarles un pequeño presente ¿No? Porque Porque si no les llevo un presente Luego se enojan Porque No les llevo presente Así que Llevo un stack De pepitas de oro Ahí está Con eso Con eso Vamos a visitar a la familia Y a llevarles la buena noticia De que acabo de derrotar A otro jefe más De Epsilon Eh Casa de invierno Bien Familia bonita Adivinen quién llegó Porque no han quitado Los adornos navideños ¿Eh? No les dije Que navidad ya se acabó Ya se acabó Quítenlos Quítenlos Como siempre Los adornos Vean Vean Como siempre Los adornos navideños Se quedan aquí Por siempre Por siempre Uf Ya están durmiendo Ya están durmiendo Así que Bueno Habrá que dormirse con ellos Me voy a acostar con ellos Para que Para que no digan Que no duermo con mi familia Yo si duermo con mi familia Los quiero mucho Hola esposa ¿Cuánto me amas? 369 corazones Ok Vamos a darle un besito Dice Yo también te amo Y ahorita Me vas a amar más Ahorita me vas a amar más Vas a ver por qué Vas a ver por qué Vamos a darle Interactuar Regalar Una pepita de hora Bueno La intención es lo que cuenta Ok Parece que Parece que Esta mujer No se conforma Con una pepita de oro Mis hijos sí Ellos son felices Con una pepita de oro Regalar Toma Dice Gracias papi Y tú Toma Epsilon Junior Dice Oh Brilla Si hijo Brilla Es todo tuyo Es todo tuyo ¿Dónde encontraste esto papi? Por ahí En el nether Maté a unos puerquitos Y me lo dropearon Te voy a dar otro Nada más porque eres el hijo Más guapo que tengo Entonces Tú Bart Estás feo Tú Epsilon Junior Estás feo Miren Mi hijo Este Es el más guapo que tengo Y mi hija también está guapa Vamos a darle Otra Porque se lo merece ¿Dónde encontraste esto papi? Que te valga hija Tú quédatelo Y sé feliz Y sé feliz Ahora ¿Cómo hago un lingote? Porque al parecer Mi esposa no se conforma Con pepitas No Ella Ella no se conforma Con pepitas Ella quiere Lingotes completos Vamos a sacar Aquí un lingote Vamos a aventar esta semilla Y así Ahora sí Esposa mía Esposa mía Amada Para que veas que te quiero mucho Toma Dice Gracias cariño Tú sí sabes lo que me agrada Sí Ya sé que eres bien interesada Sé que eres bien interesada Y no te conformas con pepitas Tú quieres a fuerzas lingotes No hombre Te digo que esta familia que tengo Esta familia que tengo Y aquí que También tengo un montón de cosas interesantes Mystic Shrooms Mystic Shrooms Uy Ahorita que veo eso También me falta el jefe de De allá De la dimensión de los teletubbies Así que Habrá en algún momento Que regresar a la dimensión de los teletubbies Para ver qué es lo que Qué es lo que me dropean Y a ver ese encuentro O un sitio en el que pueda invocar A un jefe Que creo que con esos honguitos Puedo invocar al jefe del De Allá de la dimensión de los teletubbies Creo No sé No estoy muy seguro Podríamos averiguarlo en este episodio Pero bueno Lo dejaremos para otro Tengo cinco estatuas de estas Y ya no sé dónde carajos ponerlas Tú quítate de ahí Tú quítate de ahí Que estás estorbando No sé dónde poner esta estatua La verdad A ver Vamos a ponerla aquí Posiblemente Yo creo que sí Vamos a ponerla aquí ¿Por qué siempre salen volteando Para qué lado? A ver A ver Ahí está Ya salí voltando para este lado Vi nada más Vi nada más Tengo cinco estatuas de estas ¿Por qué esta estatua está más oscura que las demás? No lo sé Pero ya vencí A uno, dos, tres Cuatro jefes Pero de hecho he vencido más Nada más que los otros No me han dropeado Sus respectivas estatuas Eso es lo único malo Es lo único malo De esta historia Ahora sí Llegó el momento De la verdad Tengo esta arma Tengo esta arma ¿Qué dice? Slows enemies Ok Los hace lentos Esta espada al parecer Ralentiza A los enemigos Awakens enemies Brifly No sé qué es eso De Brifly Pero bueno Tengo esta espada Con 24 de daño Que 24 de daño No son nada despreciables Permítanme decirles Que no son nada Despreciables La mía me da invisibilidad Y eso es todo Pero no estaría de más Probar alguna de estas Esta me gusta Déjenme ver así Nada más de casualidad Como me veo Portando esta espada ¿No se ve mal? ¿No se ve mal conmigo? Yo creo que Yo creo que se ve bastante bien ¿No? Se ve bastante bien Mi espada nueva Así vamos a dejar Una miniatura Una pequeña miniatura Bien, ya que está hecha La miniatura del episodio Del día de hoy Guardamos esta espada Por acá Me pongo mi espada La perrona Se llama Es más Es más Hablando de eso Hablando de eso Vamos a ponerla por aquí Y vamos a ponerle Aquí de nombre La perrona Ah, no puede ser posible De veras Costo de encantar 39 Bueno, está bien Está bien Todo sea por Por tener el 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 nombre de mi espada 39 de experiencia Para ponerle El nombre Bien Ahora sí Dark sword Vamos a ponerle La perrona Así se llama Pum Pelas Se llama la perrona Con eso Me siento feliz Y ahora sí Hay que sacar el huevito Vamos a ver ¿Qué es esto? Es Esta es la parte culminante Del episodio de hoy Saber ¿Qué hace este huevito? ¿Dónde lo voy a invocar? No sé Tal vez aquí en mi habitación A ver, vamos a ponerlo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es una mascota Ve Qué bonita mascota A ver ¿Quién te queye? ¿Quién te queye? Pero no obedece No obedece esta cosa Se supone que es una mascota Pero no me hace caso Ni se sienta Ni nada A ver No De hecho Ni se sienta Ni hace nada Pero por aquí Estará rondando Tiene 99 de vida No sé por qué Le falta uno de vida Pero lo vamos a dejar Rondando por la casa Que es mi nueva mascota Y No tiene nombre Se llama Corby Pero Igual Creo que por aquí Tengo una etiqueta Para ponerle nombre En algún lugar Déjenme buscar Permítanme un momentito Por favor Permítanme un momentito Sé que con este También se invoca un jefe Sé que con este También se invoca un jefe Pero no sé En qué consista La invocación De ese A ver Etiqueta Etiqueta Ay Como que yo recordaba Que tenía una etiqueta Por aquí Para poner nombre Pero ¿Quién sabe? A lo mejor La extraví O ya la utilicé O la guardé En algún sitio Y no recuerdo Bueno Si no Eso Lo dejaremos No, así Aquí está Claro que aquí está Aquí está mi etiqueta Vamos a ponerle Nombre acá Y ese Animalito Se va a llamar Se va a llamar Blue Así le voy a poner De nombre ¿Dónde estás Blue? Ey Blue Ven para acá Ahí está Que va a andar bien feliz Caminando por toda la casa Está bien fea Mi mascota Pero Ah Es mía A fin de cuentas Es mi mascota fea Hasta aquí voy a dejar El episodio del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido Y nos vemos La próxima Chiao Tengo mascota nueva Y un montón de estatuas Que ya no sé Qué hacer con ellas ¡Gracias!